Si has estado envuelto o envuelta en el mundo del email marketing por algún tiempo, sabrás que la hora de envío es un asunto que preocupa a muchos. Y es que por mucho tiempo se ha debatido cuál es la mejor hora para enviar una campaña de email marketing. La realidad es que no existe una sola respuesta. Sí hay tendencias, sí hay algunos estudios que marcan horas pico o horas que son buenas en general para casi cualquier industria, pero la realidad es que sólo tú y tu empresa y tu sistema de envíos van a poder determinar cuál es esa mejor hora. Por ejemplo, en un estudio del año 2017 de GetResponse, se encontró que la mejor hora era a las 4 de la tarde. Es decir, esta era la hora que tenía los ratios de apertura y click-through rate con mejor rendimiento. Y es que ese pico de las 4 de la tarde que te menciono se encuentra ubicado en intervalos de tiempo en donde normalmente la gente puede disponer de un poco más de tiempo para leer su correo electrónico. Pero, te repito, realmente las conclusiones, la mejor hora para tu marca, para tu tipo de productos o servicios, pues realmente la vas a generar tú. Eso sí, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a los días. Normalmente, aunque está muy satirizado y muy castigado, el día lunes realmente no es un buen día para que envíes una campaña de email marketing. Es que en base a esto, yo te mentiría si te dijera que el lunes es un buen día. Bloomberg, en años pasados, desarrolló un estudio de 250 mil mensajes email enviados por la red. Y se encontró que justamente el primer día de la semana, o el primer día laboral, es el día que más se carga con errores en envíos y fallos ortográficos. Bien, pues te puedes realmente guiar de estas tendencias, de estos datos. Sin embargo, y reitero, tú vas a determinar, junto con tu equipo, con tu empresa, cuál es la mejor hora para enviar tu campaña email. Básate en las estadísticas, básate en tus históricos. Entonces, realmente, crea tu propio camino. Puedes guiarte, como ya te lo menciono. Puedes coger algunas tendencias, pero no hay mejor camino que el que tú puedes hacer para tus campañas email. Cuéntanos y compártenos cuál es tu experiencia con el email marketing y las horas de envío. Cuál ha sido tu mejor campaña y en qué horas envió. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte, haz lo que tú gustes, pero hazlo. Yo soy Alfredo y esto es Marketing for E-Commerce México. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.